Grupo de Oro Presenta La situación por la que atravesó el gobierno del estado y que nos afectó directamente a muchos municipios en la falta de recursos solo pudo sortearse gracias al apoyo de la federación expuso Alfonso Juárez Juárez Tesorero Municipal de Tinguindín En esta administración dejaremos finanzas sanas a pesar de que aún contamos con adeudos por parte del gobierno del estado hemos sido muy cuidadosos de la aplicación de los recursos y su manejo de tal manera que pudimos realizar en estos tres años obras de infraestructura importantes sin solicitar un solo centavo a los beneficiados aseguró a Cuadratín el funcionario Las finanzas se entregan sanas los tres años estuvieron sanas al corriente en todos sus gastos en todas sus erogaciones este año igualmente ¿Queda algún adeudo? No queda ningún adeudo de parte del municipio de donde sí tenemos adeudos es de parte del estado en una obra del 3x1 2013 que todavía no nos ha administrado nos debe 80 mil obras de gran importancia que dejamos era un tramo carretero de San Juan y Cuachocandirán que tenía muchos años peleándose las pavimentaciones en las partes con mayor demarcación social y sobre todo que las obras que se hicieron o se ejecutaron dentro de esta administración fue con ejecución única y exclusivamente del municipio con las aportaciones estatales y federales en esta administración no se les pidió ni un solo peso a los ciudadanos Esto dijo resulta particularmente importante si tomamos en cuenta que a nivel estatal enfrentamos por años falta de recursos y crisis pavimentaciones electrificación obra educativa y de salud todo está a la vista y la hicimos a pesar de toda esta situación y continuaremos trabajando hasta el último día en este mismo sentido desde su punto de vista el Panteón Municipal y el Rastro son dos de los grandes pendientes de esta administración El Rastro Municipal adecuarlo darle funcionalidad y algo que está pendiente y latente en la ciudadanía que es el Panteón Municipal ya no tenemos Panteón Municipal Se necesita ya un espacio ya se saturó se necesita un espacio por falta de recursos efectivamente por falta de recursos se estuvo gestionando ante las autoridades federales estatales y ahí fue donde ya se atoró se nos quedó por falta vemos pues sabemos cómo está el Estado la economía cómo se mantuvo entonces vemos ahí fue donde se atoró Agencia Cuadratín Música 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 CC por Antarctica Films Argentina